La Cumbia del Momento La Cumbia del Momento Llorando de impotencia No puedo retenernos Amiga, mientras quede en esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida Te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo di Inventa un horror Es posible que se pueda querer más Pensando así lo perdiste Y se va No habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido No me deja del dolor Son cosas del amor Hoy, hoy, hoy mi vida está despuesada Y no sé qué es Amiga, amiga Amiga lucha por tu amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habré encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscar en el amor Es la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Ya está cobrando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo di Inventa un horror No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perdiste Que siempre más Lo que has perdido Que me quedará Lo que has vivido No me deja del dolor Son cosas del amor Estef y Narváez Junto a Phantom Rekord Una más Una más Estef y Narváez Me entrega todo Todo se lo di Inventa un horror No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perdiste Si te vas Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido No me deja del dolor Son cosas del amor Estef y Narváez Estef y Narváez Gracias por ver el video